Francesca, qué cara tienes, parece que viste al diábolo. Yo no, pero tú sí. Me enteré que Diego Montalbán te está rondando. Oh, sí, sí, lo vi. Pero no es lo que tú piensas. Ya te he dicho, es un miserable, un manipulador. Lo peor que hice en mi vida fue juntarme con él. Oh, Francesca, no es saludable guardar esos rencores. Me fue infiel con mi peor enemiga. Creo que debes vivir el aquí, el ahora. Fingió su muerte para manipularme. Deja ir esos sentimientos, esos recuerdos, pero... Es un desgraciado. Bueno, conmigo fue muy amable. A mí me parece una persona bastante sensata. Todo lo contrario. Es una causa perdida. Yo no creo que existan las causas perdidas. Todos podemos mejorar. Él no, él solo empeora, solo sabe empeorar. Caer bajo, bajo, bajo. Traspasa el suelo y va más abajo todavía. Como quisiera entrar a una máquina que me borre todos los recuerdos que tengo de él. ¿Estás llorando? Es que me apena demasiado que sientas tantas cosas feas y me emociona que te preocupes tanto por mí. Tú eres una mujer inteligente. Por eso te hemos confiado la cocina del Francesca. No puedes caer con ese hombre. No, no, no te preocupes, Francesca, que yo no quiero nada con Diego. Yo solamente pienso en Peter. Solo tengo ojos para él. Estoy muy ilusionada con Peter. ¿Qué es eso? Oh, qué rico está quedando esto. ¿Quieres probar? ¿Quién es el narizón? Es un apodo tonto que le puse a Peter a manera de juego. Es que tiene una narizita tan linda. Ay, parecen dos adolescentes. Imagínense a estas alturas de mi vida. Contéstale. Oh, no, no, no. Ahora estoy conversando contigo y yo lo le amo luego. No te preocupes, no, por mí no. No, no, no voy a agarrar mi celular así con las manos y estoy cocinando. Eso está lleno de bacterias. Debe ser importante. Lo pongo en un altavoz. Ahora sí, habla. ¡Hola, Peter! ¡Qué sorpresa! Hola, pía. Espero no estar importunando. Oh, no, no, para nada. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? Lo que pasa es que los González, esa pittoresca familia que vive al frente de la casa de Madame, nos han invitado a almorzar. Oh, qué gran honor, Peter. Lamentablemente no voy a poder ir porque tengo mucho trabajo aquí en Francescas. Te doy la tarde libre. No, yo lamento. Tenía la ilusión que podías ir. Onda. No quiero dejar mi puesto de trabajo. No, 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 anda. Él lo quiere mucho. Son órdenes de tu jefe. Oh, Peter, ¿está bien? Iré solo para tratarse de ti. Te paso a recoger en una hora. Muy bien, muy bien. Bueno, te advierto que los González son muy raros Tienen los modales del hombre de las cavernas Pero Peter los quiere mucho Eso es lo más importante Me retiro Pone cargo a quien tú quieras y arréglate bien Bonita para tu santa Sí, chao Aló, Diego Necesito tu ayuda Sí, obviamente, ¿para qué más me llamarías? El idiota de Peter me invitó a un almuerzo con tus semejantes Y no me queda otra más que ir No vayas, te van a descubrir Ya no hay marcha atrás Francesca ya me dio la tarde libre para que asista Consígueme un vestido ¿Y por qué no usas uno de los vestidos que te di? Ya los usé todos Pia es una dama sofisticada, de alcurnia No puede estar repitiendo vestidos ¿Y no será que te está gustando usar vestidos? No, nada que ver Ya, ya, déjamelo a mí Ojo, que no sea muy ceñido Porque después me marca la figura No quiero que se me vea gorda Gordo, gordo Y también que sean colores de estación Y unas carteras que combine Y esos zapatos lindos que usó la reina de España en la presentación ¿Pueden ser iguales? No tengo idea de lo que estás hablando Te mando fotos, ¿ya? Chao, chao La próxima vez Te recojo en la puerta de tu casa No, no, Peter En la esquina no más No quiero hacerte perder tiempo No, 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 no No te puedes exponer La ciudad está muy peligrosa Deja de mirarme así Narizón de porquería Me mira con ojos de amor ¿Cómo me veo? Te ves divina Vamos, vamos No hagamos esperanzos invitados Escúchenme Ya saben, ¿ah? Se tienen que comportar La chica del Peter es una señora de alcurnia Yo ya hablé con ellos Y les dije muy claramente Que no deben tocar determinados temas Claro Eso, edad, apariencia, forma de hablar Todo eso Y lo más importante Sí, que si tengo la necesidad De sacar a pasear la nutria Tengo que decir algo tipo Permiso Me tengo que sacar un peso de encima Dios mío, santo Tú siempre tan ordinario Pero esa es una forma elegante de decirlo, Tere Pero no pare Creo que se refieren a lo de Peter Ah, sí, sí, sí Que no debo mencionar Que Peter ha estado perdidamente enamorado De doña Francesca Eso es muy importante No lo olvide Checa Paso Paso Por favor Por favor Queridos amigos Les presento a Pía Olivo Qué regia Ella es Teresita Ay, bueno ¿Qué tal? Qué bella Escúchame Me tiene que contar De dónde tiene esa ropa tan fashion Para que yo también iré a comprarla ahí Uh, gracias Después te paso el dato, chica Ella es Charito La matriarca de la familia Un gusto Tenerla en casa, pía Oh, no El gusto es todo mío Todo ¿Y Gilberto? Pepe y Tito Pepe y Tito Mucho gusto Perdón Mucho gusto Buya dama Un placer Recibirla En nuestra morada Exacto Ay, señora pía ¿Eres mi hijo, Joel? Oh, no, señora Pía seca, sí Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, sí Un poquito cansado Bueno, entonces ¿Por qué no saludas? A la visita Una duquesa, ¿no? Hay que darle doble beso ¿Me permite sus servicios, por favor? Ah, claro Están por ahí ¿Y cómo sabía dónde está Ñoba? Ella es muy deductiva Me imagino que habrás dejado el baño presentable Por supuesto, Teresa Lo decoré tal y como me pediste No te pedí que lo decores Te dije que lo dejes presentable La visita se va a sentir honrada La familia González les desea una feliz deposición ¿Qué es esto, por Dios? Y yo debo estar loco para dejarme besuquear la mano Por esos animales Ah, no Dios sabe qué bacterias tendrá esa toalla Ay, Dios ¿Cómo aprietan estas panties? Ay, los tacos ¿Quién los inventó? ¡Qué desastre! ¡Au! ¡Cómo me duele mi pinky! Ay, mi meñique Ya no puedo más Ay, no Ya no quiero más, por favor No, Diego Fuerza Fuerza Tienes que conservar este trabajo No puedes volver a ser mesero de chifa No Camalelo, no Camalelo, no Por favor A ver Fuerza, fuerza Eres una leona Una guerrera Un momentito Un león Un guerrero Vamos, vamos, vamos Con fuerza Uy, ese olor ¿Qué es eso? Uy, no puede ser Es lo que creo que es Pero qué huele tan rico Ah, es mi chaufita Espero que le guste Uy, se va a enfriar ¿Podemos sentarnos? Por supuesto Ay, vamos Está emocionada ¿Qué al filo? Que lo disfruten Porque lo he preparado Con mucho cariño Un momento Un momento Antes de ingerir Nuestros alimentos Quisiera Dedicarle A mi querido amigo Peter Y a su bella pareja Unas cuantas palabritas Don Gil, don Gil Don Gil La gente está con filo Mejor después de la jam Uy, a ver, Tito No le cortes la inspiración A mi papito Gracias, hijita Solo quiero desearte Peter A ti Y a tu bella pareja Que sean muy felices De aquí En adelante Bueno Eso es todo Pueden contar conmigo En el momento que quieran Gracias Muy bien Eso esté muy amable Gilberto Ahora sí, familia ¡A comer! Un ratito Un ratito ¿Qué fue? Un momento, pe ¿Cómo va a ser el ¿El besucu? Ah, ah, ah Sí Beso 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 Es unroche nomás Ahí, ahí Ahí ¿Qué harás? Ah ¿Qué harás? Mira Ahí, ahí Ah Se está acercando Ah Ah Oye Ah Esp hört Pero Guau Dios, ¿cómo me quito este sabor a viejo narizón? Ya sé, el maná del cielo, el chaufa de Charo borrará esta náusea ¡Caramba! ¡Qué fue vos esta parejita! Charo, Charo, tu chaufa es delicioso Ay, bueno, me encanta escuchar eso Bueno, si gusta un poquito más, encantada, le sirvo porque hay bastante No, usted tomó la palabra, ¿eh? Pero no te ofendas si te pido para llevar ¡Me gustaba! ¡Suscríbete al canal!